El presidente uruguayo afirmó que desde el primer momento se mostró contra las sanciones económicas al Paraguay. Indicó que las medidas aplicadas deben ser políticas, pero sobre todo deben servir para aprender una lección. Yo creo que Mercosur no debe hacer más de lo que ha hecho. Dejar como un gesto de protesta, porque el problema no es Paraguay. El problema es que aprendamos en América Latina que no se cambie un presidente así como así. Y a la carrera. Nosotros desde el primer momento dijimos, no, sanciones económicas con Paraguay o cambiarle el estatuto del comercio que tiene. Esto y lo otro, no, no, no. Porque eso lo termina pagando lo más débil de Paraguay. Nada de eso. Más bien que quede como una gestualidad política de desconformidad. Ningún otro tipo de medidas que signifiquen quitarle los derechos vigentes que tiene Paraguay hoy, ni nada por el estilo. Yo lo dije de entrada esto. Y es la posición que lleva el Uruguay. Yo no soy partidario de aislar a ningún país. Añadió que la decisión de enviar a los cancilleres de UNASUR fue tomada por temor a posibles enfrentamientos violentos. Yo fui partidario que fueran los cancilleres. Pero no para decirles lo que tienen que hacer, sino para dos cosas. En el momento que fueron, teníamos temor de que hubiera sucesos cruentos dolorosos. Y había que tratar de mediar. Y lo segundo, si se podía encontrar que el Parlamento se tomara más días y cumpliera con las etapas de una acusación y de una defensa donde se pusieran los elementos arriba de la mesa. Y después que el Parlamento decidiera lo que decidiera. Mujica considera que las sanciones contra Paraguay deben regir hasta que asuma un nuevo presidente electo democráticamente en el 2013.